... Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. El Ayuntamiento de León aprueba no sin diferencias y recriminaciones la ordenanza fiscal que regula las tasas por la prestación de servicios ambientales. Un punto que retrasó el avance del Pleno Ordinario del Consistorio y que no es la primera vez que se discute en el Salón. El equipo de gobierno defendió que la ordenanza fiscal no es una medida que incremente la presión y que no perjudica la actividad económica ni a los emprendedores porque las tasas que se aplican son cantidades testimoniales que van desde los 50 a los 175 euros. Desde el Partido Popular se remarcó que es una tasa que incrementa la carga fiscal y se aseguró que la ordenanza es arbitraria, que no hay cuota equitativa y que se vulnera el principio de igualdad. El PP aseguró que se reservarán las acciones legales. UPL insistió en que es una prestación y, como tal, debe ser pagada, ya que el Ayuntamiento no debe costear estos servicios y remarcó que el consistorio no busca ningún tipo de beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!